hola hermoso hola hermosa ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? yo soy Elmira pero tú puedes llamarme Elmira y este video es para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti hola mi hermosura hoy estoy aquí para ayudarte a dormir y a relajar como siempre pero hoy tengo tus sonidos favoritos he hecho una encuesta, así se dice, en I-G-I-G, pidiéndote cuál es tu sonido favorito y muchos me comentaron y aquí estoy haciéndote tus sonidos favoritos la mayoría de los comentarios me han dicho, me han comentado diciendo que el sonido favorito es mi voz muchas gracias, no se imaginan la alegría que tengo del saber que tu trigger favorito es mi voz en serio, muchas gracias y muchos me han comentado con mi voz, con los susurros y también con el soft spoken así que en este video voy a cambiar tono de voz entre susurros y soft spoken bueno, y el sonido que ha ganado ha sido también los mouth sounds y los ASMR visual de cámara tapping empiezo haciéndote mouth sounds y cámara tapping obviamente en este video voy a hablar un montón porque sé que te encanta mi voz que estas personas me encanta como se escuchan los mouth sounds con este micrófono muchos han sido también muy específicos con los mouth sounds pidiéndome el tongue clicking o sea y 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 aparte el sonido de las uñas largas ha ganado también muchos me han dicho el tapping con las uñas ahora no se si es el nail tapping o sea este o es el tapping haciendo tapping así que voy a hacer los dos y como estas hoy mi hermosura espero estés muy pero muy pero muy bien yo estoy muy bien y voy a hacer un poco de tapping en la grabadora y 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 han ganado también los soplidos y 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 finalmente sabía de que muchos me iban a contestar con este la brocha con el mic brushing lo voy a hacer muy delicado ok y el mic brushing es uno de esos triggers que a mi en lo personal me relaja básicamente todos los micrófonos que tengo y así que prácticamente si quiero hacer este trigger puedo en mi opinión hacerlo con todos los micrófonos porque digo esto porque los micrófonos que yo utilizo en mis videos siempre y te digo siempre yo los elijo como se dice en base a la tipología de video que quiero grabar que sea un roleplay que sea un video de sonidos que sea un video hablado que sea por ejemplo te hago un ejemplo de preguntas personales siempre digo elijo los micrófonos para mi mas adecuado y el mic brushing me encanta todos los micrófonos siempre lo encuentro tan relajante y han ganado también otros dos sonidos sonidos y son los últimos dos sonidos de este video uno es uno de los sonidos típicos de nuestro canal y y es un sonido al que le tengo mucho cariño y es las mariposas del sueño de él me encanta este sonido de manos y le tengo mucho cariño porque recuerdo cuando hace muchos años hice un video con este sonido y lo llamé las mariposas del sueño de él porque me recuerda el sonido y el movimiento a las maripositas mariposas 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 del sueño mariposas del sueño del sueño te de las te ni las escucha como estas maripositas se acercan y se alejan se acercan a tus sueños para relajarte y para darte sueño y el último sonido de este vídeo y el sonido que ha ganado es un trigger que la verdad yo nunca he hecho aquí en youtube es un trigger que a mi me encanta y en serio ahora que lo pienso nunca he hecho un vídeo largo para youtube siempre he hecho vídeos con este trigger para mis otros social que por cierto te recomiendo seguirme en mis otros social te voy a dejar siempre mis links a mi social abajo en la descripción de todos mis vídeos te recomiendo seguirme porque subo muchos vídeos y muchos contenidos y si no me sigues no sabes lo que te pierdes en serio porque subo muchos vídeos y bueno es prácticamente un trigger que no puedo hacerlo si no me quito una uña postiza y ahora te enseño el porqué es este trigger de aquí bueno lo conoces ya si has visto algunos de mis shorts pero si acaso no lo has visto y muy probablemente no lo has visto porque mis shorts no tienen muchas vistas así que vete a ver mis shorts así que vete a ver mis shorts merecen mucho la verdad bueno este es uno de mis sonidos favoritos también porque es el de quitando malas energías vamos a quitar vamos a quitar quitar malas energías vamos a quitar a quitar a quitar a quitar a quitar estas malas energias estas energías negativas vamos a quitar A quitar, a quitar, a quitar, a quitar, esa mala energía que no te pertenece entonces yo la voy a A quitar, a quitar, a quitar, a quitar, a quitar A quitar, 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 a quitar Vamos a quitar, a quitar estas malas energías A quitar, a quitar, a quitar, a quitar Y bueno, 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 mi hermosura Este vídeo está relajante, aquí se acaba Mil gracias por ver este vídeo Espero que te haya gustado, encantado y relajado Pero seguramente porque estos sonidos los has elegido tú Mil gracias por cada comentario y mensaje y por todo tu apoyo Siempre Mil gracias por ser tan especial para mí Y mil gracias por ser mi hermosura La hermosura de él Yo te mando un beso muy grande Y nos vemos en el próximo 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 Ví de o Bye 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 bye